Vamos a redondear. Si nos sobra excedente de algo, lo tiramos para los costados. La forma que más o menos nos tiene que quedar es como del gajo de una mandarina, ¿ven? Que queda así y para los costados. Y todo esto tiene que llegar en un punto acá, más o menos. Así y así. Espérenme que guardo la masa que me sobró, si no se me seca. Ahí en una bolsita. Y seguimos. Acá nos quedó la boca, la parte del hocico, pen de perfil. Seguimos marcando muy bien esto. Y con la esteca esta de que tiene más puntita, vamos a, en la zona de la canaleta, vamos a hacerle así. Así, así, para arriba. Lo que nos va a dar es, y vamos a tirar para atrás esto un poquito, nos va a dar esta sensación, ¿ven? De respingado, que es la misma sensación que nos da esto. Vamos a volver a hacer las veces que nosotros sintamos que nos va a quedar bien. Y tiramos un poquito la parte central donde iría la nariz. Bueno, esto más o menos, lo van a redondear un poco más. Así, está bien. Lo van a redondear. Y ya, acá nosotros ya tenemos lista el área para... Se me ruedan las... Vamos a tener lista el área para hacer los ojos. Esta parte lo que tenemos que hacer es así como frotarla. Esto va a hacer que a la hora de hacer los ojos no nos quede ninguna grieta y esté más liso para que el marcador corra mejor. Esto es una cabeza básica. Es una cabeza básica, como ven, de costado. De atrás se ve así. Les muestro para que sepan cómo hacer. Esto es mucho práctica. Piensen que yo ya hace 6 años que hago esto, o sea que tengo práctica. A la primera vez que lo hagan, lamentablemente no les va a salir bien del todo. Pero es todo práctica pulir los errores. Si quieren pregúntenme, que yo no tengo problema. Obviamente que les voy a contestar. Así que bueno, esto es todo práctica. Ahora vamos a pasar a hacer la boca. Vamos a volver a repasar con esta toallita. Para la boca es muy importante tener bien linda esta parte. Con el bolillo más pequeñito, ven, ahí la ven. Vamos a, en el centro de la boca, vamos a introducir el bolillo y tirar para abajo y para afuera. Cuando tiramos para afuera, yo les muestro de perfil, les queda como este puntito. Bueno, esto es lo que vamos a hacer el labio de abajo. Con el dedo pulgar vamos a buscar el labiecito. Como para también darle una expresión, que en realidad esta boca a mí no me gusta mucho, pero bueno. En realidad es la más fácil y la que más... En otros videos ya les voy a enseñar a hacer una boca más linda, pero para empezar hay que saber hacer esta, porque si no... Y vamos a con el... este era el chiquito. Con el más grande vamos a hacerle como unas comisuritas acá al costado y hacer así. Ven, para afuera, sin apretar demasiado. Vamos a marcarle un poquito ahí los cachetitos y ahí solita se va a ir haciendo una pera ya. Vamos a retocarlo, ahí. Vamos a volver a marcarlo las veces que sean necesarias, no hay problema. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a hacerle la nariz. La nariz, bueno, nada, ya se darán cuenta como es. Es una bolita y es medio ovaladita. Es muy, muy pequeñita. Vamos a ponerla en el centro. A ver, bien centrada. La voy a tratar de poner ahí, en el centro. Y con la esteca que tiene el palito, la puntita, vamos a... Le vamos a poner un poquito de plásticola si quieren, pero bueno, no hace falta capas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para sacar, para respingarle la nariz. Hacerle así. Ven. Y ahí nos quedó. Ahora lo que nos queda hacer son las orejas. Ahí les voy a pasar a mostrar cómo son las orejas. Vamos a agarrar un poquito de masa. A ver. Chiquito. A ver, yo les voy a enseñar una oreja grande y después le hago yo las orejas más chiquitas. O le hago una para que demuestren. Una bolita de masa. Esta es más grande, eh. Vamos a, con el dedo más chiquito, formar así, como separando, como si fuera una pera. Miren, les va a quedar así. Formando una pera. Y nos va a quedar así, no es muy complicado. Y cuando la pongan en la cabeza, ahora les voy a mostrar, se les hace ese agujerito. Ahora esperen que les hago una más chiquita. Así ven como queda. A ver. Esta bolita. También. En vez de con el dedo, porque ya nos va a resultar muy difícil. Con esta misma esteca vamos a hacerle así. Así. Rodando. Vamos a tomar la cabeza. Y vamos a calcular más o menos la mitad de la bolita a la altura de la canaleta. ¿Ven? A esta altura. Son bajas las orejas que yo les pongo siempre. A ver. Más o menos la mitad de la esfera. Acá. Vamos a colocar. Un poquito de plasticola. No mucho. Colocar las orejitas. Esta una. Y con el bolillo pequeño. A ver, ahí la ven. Ahí. Vamos a poner el dedo detrás de la oreja. Y presionar. Justo ahí. ¿Ven? Para poner la otra, bueno, también vamos a hacer lo mismo, obvio. Pero cuando, antes de hacerle el orificio. Porque una vez que le hicimos el orificio, ya está, ya queda así. Y ahí no sabemos cómo sacarla ya. Más que nada le queda el orificio. La ponemos en plasticola y la damos vuelta y la miramos de todos lados. La miramos de atrás, de abajo, de arriba. ¿Ven? ¿Ven de arriba? Para ver que quedan a la misma altura. Porque si no, si quedan diferentes, no va a quedar horrible. Y vamos a hacer lo mismo. Poner un dedo atrás, con el más chiquito. Vamos a hacerlo, a bolillarlo. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que me hayan entendido. Es algo bastante complicado de aprender. Pero bueno, uno con práctica lo puede saber hacer. Esto es una cabeza básica. Que vamos a usarla en un montón de trabajos. Así que, bueno, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, comenten y pregúntenme. Si quieren entrar a mi página en Facebook que tengo, Sueños de Porcelana Fría. Donde yo ahí tengo subidos todos mis trabajos. ¿Ven? Tengo esta angelita, por ejemplo. Que sería una muy buena opción para un adorno de torta de comunión. Se hacen más chiquitas para souvenir. Y bueno, califiquenme, comenten y bueno, yo cualquier duda que tengan, les voy a responder. Nos vemos en el próximo video y practiquen así cada vez sale todo más lindo. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.